El presidente de la República, Federico Franco, adelantó que no se tiene previsto incrementar los impuestos para cubrir el presupuesto general de gastos, aprobado en primera instancia por la Cámara de Diputados. Nosotros no tenemos previsto aumento de impuestos. Yo creo que la posición del Congreso ha sido satisfactoria. Nosotros hemos hecho aquí una conferencia de prensa la semana pasada, antes del tratamiento en la Cámara de Diputados, solicitándole que no se incrementen los salarios. Se consiguió y seguramente el ministro va a poder profundizar después, pero no tenemos previsto para este presupuesto 2013 incremento de impuestos en ningún sentido. Con la edición de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC TV.